Vamos a seguir alabando, vamos a seguir alegrando a nuestro hermano, Rolando, es su amada esposa. Así es, vamos, vamos, peregrinos de Dios. Con esta canción, siga mi parte, mi hermano, que sigas adelante, siempre acelerando en los caminos del Señor. ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿Quién es el dueño de tu corazón? Nunca te apartes del Señor, a través de muchas pruebas, dificultades, sigue adelante, sin desmayar. Si no duermes, no duermes. ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿Quién es el dueño de tu corazón? ¿Quién es el dueño de tu vida? 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 ¿Quién es el due lado mi Dios, hoy que tú, eres mi fortaleza, siempre te serviré, nunca me apartaré, hoy que tú, eres mi fortaleza. Tú eres mi fortaleza, en el tiempo de apreción, en el tiempo de problemas, Padre, tú eres mi fortaleza, eso, así se levanta en las leyes, señoras y señores, y se alabamos al Rey de Reyes, que adoramos al señor de señores, dueño de nuestras vidas. Y seguimos, seguimos alabando. Yo solo para ti quiero vivir, solo para ti, señor, es toda mi alabanza, gloria, aleluya. Solo para ti quiero vivir, solo para ti, señor, es toda mi alabanza, gloria, aleluya. Yo solo para ti quiero vivir, solo para ti, creo, pero no me apartaré, siempre te alejaré, siempre te adoraré, siempre te alejaré, siempre te alejaré. Eres mi fortaleza Muchas felicidades para nuestro hermano Rolando y nuestra hermana Luz María Tengo una razón y mil motivos para adorarte a Dios Para alamarte a ti mi Jesús ¡Así es, hermana Luz! ¡Debemos seguir cantando a nuestro Padre Bueno! Siempre alabando a nuestro Señor Jesucristo Llevando su mensaje de inspiración de tus canciones Eventos especiales Yo solo para ti quiero vivir Solo para ti Señor Yo solo para ti Señor Yo solo para ti Señor Yo solo para ti Señor Siempre te adoraré Siempre te adoraré Porque tú Porque tú Siempre te adoraré Siempre te adoraré Siempre te adoraré Saludos especiales Saludos especiales a los padrinos Nuestro hermano Rua Peta Y su hermana esposa Y también Y a nuestro hermano Y a nuestro hermano Y a nuestro hermano José Pacoli Y a nuestro hermano Así es, así es, a seguir felicitando a nuestro hermano Rolando Me amaré, siempre te adoraré Mi salvador, porque tú Eres mi fortaleza Siempre me amaré, siempre me adoraré Te utilizo el valor, porque tú Eres mi fortaleza ¡Aleluya! Tú eres mi fortaleza Por eso me llamo a ti Te busco a mi padre ¿Para qué me puedas ayudar? ¡Eso! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Eso!